Estábamos aprovechando a recorrer las obras sobre la ruta 70, esto que requería realmente un cambio de cara, la salida de Rafaela hasta la ruta 13, donde va a estar la obra. Tenemos un monto de obra que supera los 365 millones de pesos para recuperar este tramo, y lo que queremos fundamentalmente es que los accesos a la ciudad y la comunicación vayan estando en condiciones. Ustedes vieron, si vinieron hasta aquí, vieron el volumen de obra que hay, y además cuando se cruza con la intersección de la variante, es lo que va a ir perfilando un nuevo escenario en el ingreso a la ciudad. Por lo cual, independientemente de esta obra, vamos a empezar a sumar una obra que quedó trunca, que era la ampliación de la avenida del Bifanti hasta Santos Dumont o hasta el cementerio, como le decimos y conocemos todos. Y también trabajamos en el proyecto para que desde allí hacia la variante poder continuar con la ampliación necesaria que le dé el ingreso a la ciudad, jerarquizándolo, haciéndolo más seguro, y fundamentalmente dándole la continuidad que deseamos desde la ruta 34 hacia aquí. Estaremos acá el 8 de julio participando de una licitación muy esperada por todos, el entubado de calle Tucumán. Una obra de magnitud, es una obra que supera largamente los 200 millones y un ritmo de diseño que podamos estar asignándole los recursos para que en los próximos meses tengamos un frente de obra realmente muy importante en lo vial, en lo hídrico y fundamentalmente también en la mejora de la trama urbana de la ciudad.